Cuando se iba a tratar de manera acelerada la ley en el Congreso, el Frente Coro de Ciudadana de Belil convocó a una manifestación en la plaza aquí del centro, frente a la municipalidad, que tuvo la adhesión de la mayoría de los colegios locales y de vecinos particulares. En ese momento, nosotros elaboramos un comunicado donde recudiamos la violencia. Recudiamos la violencia que se materializa en despedir gente, en engañar, en mentir, en decir en la campaña que los jubilados van a ver mucho mejor, que los docentes van a ganar sueldos realmente dignos, que los trabajadores no van a perder los fuentes de trabajo, que no va a haber ajuste, que no va a haber tarifazo, que el dólar no va a aumentar y automáticamente al asumir, romper y quedar en evidencia con todas esas mentiras y esas estafas de campaña. Recudiamos la violencia y nosotros como fuerza política ratificamos que en la medida que estas medidas de ajuste vayan profundizándose, vamos a seguir llamando a construir, llamando a sumar, llamando a ampliar la fuerza política, porque estamos convencidos que es desde la política, desde donde nosotros podemos frenar que se aumenta la jubilación, o sea, aumentan los salarios de los trabajadores. No solo se modifica un poco más la vida de los mismos, sino que además se inyecta el líquido circulante de dinero en un sector de la sociedad que no acostumbra ni a lavar plata en Panamá, que no acostumbra a invertir afuera, sino que así como cobre la vércula del salario, lo inyecta el 100% en la economía normal. Les quiero comentar algo. Esta nueva fórmula de ajuste genera en Belville un ingreso menor de líquido de alrededor de 20 millones de pesos al año. O sea que el comerciante, el realicero, el ferretero, el farmacéutico de Belville, el año que viene, este año, tiene que ir sabiendo que van a ingresar 20 millones ni menos de pesos al año a circular en la economía normal.